¿Qué pasa con Lulú? ¿Qué tipo de motor es el motor Twink? Es un submoto, tipo Femme, tipo Cripo. ¿Cuántas personas era que iban? Tres. ¿El valor de tu motocicleta? ¿Por qué cuesta? Tiene que estar como los sueños. ¿El momento ahí? ¿Qué decir? ¿Cómo te sentiste? Bueno, ¿qué te digo? Es algo difícil. Yo lo que hice es que le entregue el motor, porque la vida vale más. ¿Qué pedirle a las autoridades ante esta situación? Bueno, que tomen asuntos sobre esto para que... ¿De dónde tú eres? De Vita del Valle. ¿Ahora cómo te sientes? ¿Qué pedirle a las autoridades? Es que recuperar mi vehículo, sino que por lo menos... ...está dando algo para que no vuelva a pasar a otra persona.